Música Música Y si la vida es regalada Lo de paso vale nada Si la vida es regalada Lo de paso vale nada Y no le dejas al Cuatro, ya esto suyo Sabios, cuidado, es un castillo hermoso Cuidado, cuidado, no No, no, que va a ganar algo Dale para adelante, cuaco Diosito Santo, lo ibas a matar Este lo va a matar Diosito, se salve en el polinito Al bolinito, me arro que ha alcanzado la política banquera buena salida de fuego salida salida de despobesante del mercado salida despobesante de la coro es el marco el coro sigue buscando a comprar la guerra aquí está mi copita el cariño solo deja ingresar el mundo solo deja ingresar y el de los autobos el mundo lo oiga el todo es libre respite todo el tiempo respite todo el tiempo salida se llama polvo fuegando hasta el soco se le fuegando el grano se cae la sopa el grano a la boca se cae la sopa salida despobesante del todo el acismo en los dos veces el todo en los dos veces y entregarse y entregarse y entregarse ¡Ese lazo! ¡Ese lazo! ¡Ese lazo! ¡De los menos castigadores! ¡Los han ido hermosos! ¡Los han ido presos! ¡Los han ido a todos lados! ¡Los han ido a la mano! ¿Quién va a pegar? ¿Quién se lo pegue? ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? ¿Quién le queda el florecito? El 50% de la batalla es para los yacaballos. ¡El 50% de la guerra! ¡Los han ido a los yacaballos! ¡Se fue aquí un aviso de José Pial! ¡Pero estuvo cerca! ¡Y solamente el que no se anima no pasa esto! ¡Estuviste cerca, piungo! ¡Pero qué dicen los de Villamanero! ¡¿Qué dice tu mano derecha?! ¡¿Qué dice tu mano derecha, mi cómoda de fuego fiesto?! ¡¿Qué dice tu mano derecha?! ¡Túma la derecha, mi campeón! ¡Túma la derecha, mi campeón! ¡Llega al piso! ¡Piso, piso, hijo de la bolita! ¡Llega al piso! ¡Ah, sin cabecero, venga! ¡Recorte en cabecero! ¡Recorte en cabecero! ¡Que caiga el bravulo! ¡Llega al piso! ¡Llega al piso!